Música Es una medida preventiva del cierre del puente colgante de la Piedra del Indio debido a que una péndula, se cortó el péndulo más bien dicho de una péndula que funciona como soporte de este puente colgante lo cual la autoridad competente al hacer la evaluación determinó suspender el tránsito de este de forma temporal hasta su pronta reparación podemos ver de igual forma en este momento la pieza que está faltando el cual se haría hacer un perno, se haría cortado por fatiga de material lo más probable así que se hace el llamado a los conductores y usuarios de este puente de que respeten este corte ya que es por su seguridad para poder evitar cualquier tipo de accidente en el tránsito algún tipo de vehículo que se pueda caer al río, en el río Simpson en este caso el tránsito vehicular se encuentra suspendido de este puente efectivamente este puente mantiene un límite de peso que son dos toneladas además mantiene la restricción de que solamente pueden transitar por este un vehículo a la vez así que se hace el llamado a los usuarios que principalmente transitan por este sector a respetar dichas normas principalmente el que pase un vehículo solamente a la vez y en este momento se encuentra habilitado para el tránsito vehicular el sector del puente Mundaca Música 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 Música